He escrito un poema, pinche güey. ¿Me has escrito un poema? Vamos, en serio. Y tratándome todavía. Qué cosas lindas dices. No, me he ido a tu baño, me he prestado. Cuando no estabas, hablé a Lili y me presté tu baño. ¿Sabe Griselle eso? A Lili le pedí. Sí, sí. Vamos, amiga. A ver. A ver. Este poema va para Dani. En la vida dicen que hay que educar con miel y hiel. Pero nadie entiende eso mejor que Daniel. Él da más amor. Y de él, solo una pizquita. Porque él da la vida con mi hija treita. Buen hijo, buen padre, buen amigo. Aunque a veces sea un poco torpe conmigo. Todos los pesares de la vida, él con una sonrisa afronta. Lo admiro y quiero mucho, aunque todos los días me diga tonta. Así es Daniel Pese, un hombre digno de admirar. Pese a quien le pese. Te presto mi baño las veces que quieras. ¿Había papel? Había. Había todo, había. Qué lindo, amiga. Estaba el novio de Andreita también. Y decía, ay, qué hermoso. Estaba también la novia de Lucas. Gracias, amiga. Y lo hiciste con rima en octetos. En octetos. No, en tu baño. No, en octetos, igual que vos. En octetos. Que sos una tipa con mucha rima. Ah, ya, ok. Eres bueno. Ok. Gracias. 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 Gracias por ver el video.